Hola amigos de Col México, con un hat-trick de Lionel Messi, Argentina goleó 7 a 0 a Curacao en la fiesta de los campeones del mundo. La albiceleste celebra la obtención del título en Catar frente al combinado de la CONCACAF en el estadio único Madre de Ciudades. ¡Gol! ¡El mejor de todos! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! Otro y otra vez ahí lateral y escucha, ¿qué están? ¡Subiste, dale! ¡Es una locura! ¡Somos campeones del mundo! Y la fiesta sigue seguir el córner de los Jimsons, le pega así, o se quedó el arquero, ahí está vencido. ¡Ah! ¡La línea! ¡La busca arriba Nico González! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Argentina! ¡Gol! ...largo, ¿no? Con la precisión que lo hizo. Tremendo. Me acaba Floranus. Va Calíter, toca para González, cuando se lo proponga llega el tercero, ¿eh? Cuando se lo proponga Argentina, con Dauphine un poquito ahí cerca de Laria, llega el tercero en cualquier momento. Va Calíter, va tocando la pelota para Nico González, la pide Lautaro, sale de Laria Lautaro. Va la pelota para González, va, va Nico, va Nico, va Nico, atención. ¡Ahí valió, le pegó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Se lo propuso y adentro! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol a Argentino, gol a Argentino, gol a Argentino! ¡Gol a Argentino! Y pica por acá, y pica por acá, eligió por el otro lado, qué buena pelota versión para Ligo. ¡Guat Bardaro por Casilijan, gol! ¡Gol, gol, 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 no! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Argentino mejor, el de todos, el mejor de todos, gol. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 argentino, la reverencia eterna, el grito de un país atrás de los campeones del mundo, todos, todos con Messi, uno va, cinco a cero. Directo, le pega el archero, le pega a Rom, le va a pegar Di María, le pega a Rom, llegando a los 33, a vira a ver, allá va Angelito, va Fidio, ahí va Di María, atención, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 arriba! Tiene tocado para Ferida, dejaba Roy Miratoe, ahí está Ferida. Bueno, ¿hay tiempo? Bueno, sí, no, tiempo queda, falta mucho todavía, a ver Angelito, a ver Angelito, a ver si viene Di María, ahí va Angelito, para Di María, Paulo, 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 Di María, sí, ¡Gol! 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 ¡Montiel! ¡Gol! Tocó para afuera Martínez y sale con la pelota ahora, Roy Miratoe, amigos y amigas, final del partido, se ha terminado esta goleada de Argentina frente a Curaçao, pero la voz está ahí, en las tribunas que se levantan, la gente que canta, la fiesta que sigue, aquí están los campeones del mundo, somos campeones del mundo. Sin equivalencia, pura fiesta, la chance de ver a Lionel Messi convertir su gol 100, su gol 101, su gol 102, una demostración de la variedad de futbolistas que tiene Argentina, volvió Giovanni Lochex, lo hizo muy bien, Nico González, Pesela, muy firme como marcador central, es cierto, un rival débil, pero Argentina tiene de todo, como para soñar con hacer un lindo camino de cara a la próxima Copa del Mundo. Un momento de Argentina en donde todo sale, el virtuosismo es acompañado por una calidad individual notable por una cantidad de futbolistas que le permiten al cuerpo técnico tener variantes en cada una de las facetas de juego, con nombres propios en un nivel sobresaliente. De Messi, bueno, ya de por sí, Leo, se ha transformado en el jugador que casi siempre figura y lo volvió a hacer hoy. El Enzo Fernández y Giovanni Lochenzo, el ingreso siempre determinante de Angelito Di María, en los laterales proyectados, en los laterales buscando, sea quien sea el que se desempeña por ese lugar, cumpliendo a la perfección su rol. En Dibu Martínez y su carisma en cada uno de estos elementos que ha transformado a la Argentina en campeón del mundo y que la transforman todavía en una ilusionante temporada 2023 en el comienzo de la eliminatoria, pensando en que tenemos mucho más por recorrer y seguir festejando. Vamos a hablar de la tomada del Partido de la Casa.